Hicimos un convenio con la escuela de adultos número 67 de acá de Garupá, de Ñuporá, y ellos, sería como un aula satélite, pero es un servicio que están prestando para los abuelos. El de enseñar, por ejemplo, ya viene y averigua qué es lo que más necesitan, y ellos le pidieron, por ahora, que le enseñe a manejar el celular y también el cajero, porque ellos no saben ir al cajero, siempre tienen que pedir ayuda, conseguir por lo que más quieren. Y el docente le lleva de a dos por vez al cajero y ahí le enseña, sobre el cajero. O sea, ahí mismo, de eso se trata la capacitación, o sea, llevar directamente al cajero al abuelo o a la abuela. Sí, sí, sí. Si habla un poquito más alto, yo no le escucho bien. Bueno, cómo no. Ven, ellos le llevan, ella les lleva, va por día, por vez que viene, va con dos abuelos al cajero y ahí le enseña. Ajá. Bueno, y, o sea, ¿de qué manera se va a implementar esto? ¿Lo van a hacer durante toda la semana? ¿Cómo está programado eso? Y eso está programado de la siguiente forma. Ella viene los jueves de 5 de la tarde a 19 horas, hasta las 7, ¿no? Y ahí, con alumnos, no podemos tener muchos alumnos. Por ahora, que hay pocos, vienen en ese horario y ese día. Después, no sé, vemos sobre la marcha si se puede, se tiene que implementar otros días o qué. Por ahora está así. ¿Los abuelos tienen que pagar algo para esta capacitación? No, 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 no. Es totalmente gratis. ¿Y dónde se tiene que dirigir? Si nos puede contar la dirección exacta, por favor. Nuestra dirección es en el barrio Ñupora, de Garpa, y las calles son en Burcuyá y Tierra Roja. Ajá. Bueno, ahí tienen que dirigirse entonces. ¿En qué horario se pueden dirigir los abuelos? Ajá. Y en los horarios de la tarde, en la sports. Ajá. ¿Esto es exclusivo para los abuelos que van ahí a ese club o para todos los abuelos en general? Y para todos los abuelos en general. Bueno, realmente, Ana, viene muy bien este tipo de capacitación porque, sinceramente, vio que hay muchos abuelos, la gente mayor sobre todo, el tema del manejo del celular que usted mencionó, hay muchos que no saben manejar la pantalla táctil por WhatsApp y demás. Se manejan con mensaje de texto, por ejemplo, ¿no? Y generalmente no con mensaje de texto, sino hablando. Hablando directamente. Ajá. Porque no saben, le quiero contar que muchos no saben escribir. Entonces, eso es lo primordial. Ajá. Que primero aprendan a escribir bien, entonces, y a leer bien, y entonces solucionan bastante el problema. Por eso, los viernes vienen otras dos docentes a enseñarle a leer y a escribir. Ajá. Bueno, en el caso del uso del cajero, ¿cuáles son las consultas que más les hacen los abuelos? ¿Qué es lo que más les cuesta, digamos, al momento de entrar en un cajero? Les cuesta seguir, seguir lo que le indica el cajero, porque le cuesta leer, no son rápidos en leer, entonces le cuesta seguir las indicaciones, o no entienden las indicaciones. Claro. Bueno, muchos abuelos que por ahí... Además de que tienen miedo. Tienen miedo de equivocarse por ahí, ¿no? Exactamente, que le trague la tarjeta, miedo de hacer macanas, como dicen ellos, ¿no? Muchos abuelos, Ana, disponen de familiares directos, de hijos que le pueden ayudar, y otros no, ¿no es cierto? Pero generalmente no disponen, salvo un... Porque digo que los hijos tienen cosas para hacer, todos los hijos tienen cosas para hacer. Algunos están casados, tienen su familia, trabajo, entonces uno tiene que independizarse de ellos, no tienen que estar constantemente pidiendo favores al hijo o a la hija, ¿vio? Tienen que independizarse, y eso es lo mejor para nosotros, ser independientes. Claro. Bueno, hablando un poquito, Ana, y ya para cerrar la charla, ¿cómo viene trabajando el Club de Abuelos, dejando huellas ahí en Garupá? ¿Cuántos abuelos normalmente asisten en ese lugar? Y normalmente nosotros siempre estamos repartiendo la concurrencia, digo que no se puede por el protocolo, concurrir todo junto. Y así mismo venimos unos 5, 6, y después otros 5, 6, y así, con separación, con alcohol, con barbijo, y así estamos trabajando y cuidándonos, porque nosotros sabemos cuidarnos. Y antes de la pandemia, ¿este Club de Abuelos era muy concurrido, digamos? ¿Siempre se juntaban ahí? No, porque nosotros no estuvimos nunca sin pandemia. Nosotros nos creamos y ya vino la pandemia. Ah, claro. Bueno, así que... Íbamos nosotros a Elisabelín Ortiz, al Zoom, acá de la municipalidad, pero después vio que prohibieron la entrada a todos los abuelos, y no queríamos comprometer a nadie ahí, entonces nos separamos y vinimos acá en un galponcito, y ahí estamos bien. Claro. No comprometemos a nadie, porque vio que es muy feo estar pendiente del COVID ahí, y entonces acá nosotros también estamos pendientes del COVID, pero no le comprometemos a nadie.